¡Suscríbete al canal! Si eres nuevo en el canal, por favor ve a mi canal, entra ahí y tenemos una lista de reproducción para la señorita Diana y Kudinova, que ya tenemos bastantes reacciones. Entonces, cabe mencionar que voy a estar haciendo este tipo de cosas, como lo puedes ver, más frecuente. Voy a tratar de usar mi inglés, todo lo que pueda, para expresarme de la mejor manera. Y se me va a entender, no trima, para que no tenga que estarme esperando tanto al tema de los subtítulos. Porque veo que hay mucha gente que me dice, oye, subtítulos, 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 pero voy a tratar de hacer lo mejor posible, porque no soy muy bueno en inglés. Yo creo que voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, lo mejor que puedo, con el inglés, porque no soy tan bueno en el idioma. Y necesito mucho, gracias. Y luego, vamos a continuar. Bueno, continuemos, entonces, ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, por favor, me regales un pulgarcito en la parte de abajo, te suscribas ahí, le picas el botón para hacer. Vamos a cerrar este año con 5 mil, por favor, por favor, por favor, para que el próximo seamos un millón. Claro que sí, como no, con mucho gusto. Este, entonces, este, si tienes alguna sugerencia, alguna recomendación, por favor, en el apartado de comentarios. Y, por favor, si te gustó este video, por favor, ponle el pulgarcito en la parte de abajo. Y, por favor, si tienes un comentario, por favor, en la parte de abajo, puedes dejar un comentario con una sugerencia o algo así. Y, por favor, puedes suscribirlo. Yo intento hacer lo mejor que puedo, lo mejor que puedo. Así que, lo mejor. Lo mejor. Al menos. I'm so bad. Entonces, sin más que agregar, vamos. A ello. Ya sabes que por el tema de copyright, voy a estar poniéndole pausa al video, por favor, para que no me estés crucificando. You know, the part, I will pause the most part of the video because for the copyright thing, you know. And I don't want to disturb you. And I don't want to be uncomfortable. No te quiero incomodar. Y ni siquiera sé si existe lo que acabo de decir. Pero, pues, aquí vamos a aprender y aquí me van a corregir y aquí me van a crucificar. Así que, para eso me sirvo. Entonces, sin más que agregar, vamos. 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 Sí. Así que, pues, siempre me... me impresiona de la manera que él trabaja las cosas cantando y lo hizo su propio, ¿sabes? su propio para ella siquiera que se pong甲 destopa SR F Twelve exams łę! El Class Walsh El Class Lo dice El 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 Sigo pensando O sea, estaba haciendo la voz Típica, ¿no? Como que acá, con la burbujita No sé cómo se llame Que es una voz como doble Que se escucha con la resonancia cubierta Esa double voice With a resonancia Right here In the mouth Y cuando bajaban With a good town And go up with the range It feels Se sentía como una Como otra voz Como más Como un cultural ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Eso que no es precisamente cultural Es lo que hacen los Los de Mongolia Los cantos de Mongol De Mongoles esos No me acuerdo el nombre Pero Ahí lo mete Esas técnicas Está bien Fregón Eso 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 Se me quedó Como que pegado Se me va a quedar pegado El disco un chorro A veces Porque no sé No sé gestionar el tema de hablar inglés y español y todo ese pedo, y aquí voy a aprender y ustedes van a ver el proceso, si jala o no jala, si lo pongo o no lo pongo si les gusta o no les gusta, no puedo hablar fluidamente el inglés porque no puedo porque no sé, pero puedo hacer como que mi spanglish y poniéndole poquillo, poquillo, poquillo y haciendo explicaciones y unas y otras y eso es lo mejor que puedo ofrecer por el momento hasta que termine de aprender completamente mi inglés para ustedes por lo pronto este es el paquete que tienen me encanta como domina todo eso, I love all the ways he dominos, he takes it all that stuff and make song you know how how can we hear the voice and the resonance right here and all those things make me without words me deja sin palabras a veces ese tipo de cosas que hace we mix she mix the 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 melismas and and the the throat throat voice that here the voice from here he says throat throat voice in how can she mix all that stuff in one thing you know in one session that is that is impressive brilliant excellent 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 eso es lo que me impresiona de ella sabes como mezcla todo el canto de la garganta y los falsetes y todas las colocaciones que ella hace como como las logra en en una sola tomada es lo mismo que decía Dimash is the same that I was trying to say with Dimash is the musting simpression oh yes fuck you see it lo ves o sea me deja con la boca abierta ver todo lo que proyecta todo lo que pone my mouth is up you know all the time because I'm I'm impressed with all the all the the performance the things all the stuff that he that she uses I'm sorry for that for all the stuff that she used for things for presentation for performance for everything it's impression it maybe hook me with the mouth I don't know what is the words in English pero ahí está el el that is the deal you know that's the point es el punto that is the thing that I was saying eso es lo que te estaba diciendo ¿sabes? o sea como mezcla oh she mixed all that stuff the voice from the chest from the head from the mixed voice from the throat all that all that stuff I don't know the mostly words in English for those things for those stuff I don't know the most words in English for speaking I won't remember the mostly but I will try to explain it all that I can I always say that because I don't want to screw up for you sorry entonces como les decía me encanta me encanta me encanta como mezcla todo eso arriba abajo pecho cabeza voz mixta este lo de la lo de la garganta este la impostación la colocan la colocación la capacidad tóraxica de no 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 oh este locos los melismas eso me encanta sabes por qué me encanta you know why I love it because she's doing two things at the same time in different ranges está haciendo dos cosas al mismo tiempo en diferentes rangos está este utilizando su voz de de garganta y luego con voz falsete y voz de cabeza yo lo yo lo calculo yo lo siento por aquí cuando hace el grito sabes que es es donde llega lo más lo más agudo de la voz de cabeza y estar haciendo esos cambios sabes tan rápido así eso es eso es lo que está culero eso es lo que está tan complicado sabes y sin mencionar que es muy bonita me encanta me encanta me encanta perdón perdón si no termino así como que muy extasiado y así como siempre pero trato trato de esto es nuevo de explicarles entre unas y otras y sé que va a ser un progreso que va a marcar la diferencia en este canal y lo vamos a hacer y se los voy a traer van a ver para cuando cuando haya gente que me pueda escuchar en inglés y me pueda entender en español y en inglés y no nos enrollemos tanto muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final gracias por haberte hasta el final de la video y si te gustó el video te gustó te gustó te gustó en el red y si te gustó un comentario, por favor, solo diga en el下 de abajo, y si te gustan el video, por favor suscribirte, no puedes perder cualquier video de esto, y tenemos una lista de Diana y Kudinova en el canal, puedes ir a la playlist y ver todas las reacciones que hicimos de Diana y Kudinova, muchas gracias por estar aquí. Si está bien este tipo de mecánicas, por favor, si te gusta, si te agrada, que le cambio, que le quito, que le pongo, o volvemos a lo básico, que es, es que lo básico es como que lo más cómodo, pero yo quisiera escuchar verdaderamente su opinión, que les pareció, que haga el tonto, o que está bien el intento que estoy haciendo por llevarles el contenido a las demás personas que me lo piden en inglés, no te entendí, por favor lo quiero escuchar, está bien lo que hago yo, o no está bien, digo, sé que me falta inglés, pero es parte de, es parte de crecer, no, no lo tengo así fluidito, entonces, este, sin nada más que agregar, los quiero bastante mucho, si tienes alguna recomendación de algún otro artista, por favor, en la parte de los comentarios, se lo agradezco bastante, bye. ¡Gracias!